Hemos visto a Diego, que ha mejorado con respecto a la semana pasada, ¿correcto? Sí, ya no es el último, ya es el penúltimo. La defensa del ataque y de la posesión de cada jugador en los minutos que ha jugado. De la defensa ahí, sale la defensa ahí, ¿no? Clarísimo. Posible. Lo que pasa es que tú no vas a tener el mismo peso siendo delantero al robar tantos balones. Lo que tienes que hacer es meter goles. Ah, claro, o sea, hay un baremo, hay un baremo. No, si goles, meto. Xavi lo va a pinchar a Pablo. Xavi va a pinchar a Pedro. Hombre. Claro, lo que es que tú no veías el chiringuito, pero hace bastantos años que llevo metiendo goles. Ya, pero... ¿Qué pasa? Venga, por favor. Corta esto ya, ¿eh? Pedro. ¿Qué pasa? ¿Quieres decir algo más, Pedro? ¿Para acabar esto? No, nada, que... El partido era hoy, Edu, no hace diez años. ¡Oh! 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 ¡Está buena! ¡Qué dañado, Pedro! ¡Un aplauso! ¡El mundo es bien, por favor! Tranquilo, tranquilo. ¡Bien, bien, Pedro, bien! Está bien, claro. Vamos a empezar con los datos de posesión del equipo. ¿Dónde no hemos dominado? Sería la primera noticia. No hemos sido dominadores del juego. No sé si la idea era no dominar el juego. Espérate. Cuando todo el engranaje falla, igual no es una tuerca o un tornillo, igual es el mecánico. El abuelo José Luis Sánchez, que ha robado más balones que Juanfe. De nuevo. De nuevo no, porque es el primer partido de José Luis. O sea, que de nuevo te superan, digo. ¿Para qué te metes? ¿Para qué te metes? Bien, bueno, ahora vamos a pasar, por ejemplo, a los disparos. A ver si hemos sido efectivos o no. Tiros, tiros, disparos es con las pistolas. Tiros, en fútbol es tiros. En vez de corregir aquí, podrías corregir en el campo. Bueno. En cuanto... Yo corrijo aquí en el campo, tengo que corregir en las dos zonas. En el campo no, porque has perdido. En el campo no.